Rico Negra y esto es La Papa Caliente Pásala, 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 pásala Papa Caliente Sabrosa, regla Pásala, Papa Es algo divertido, lo juega todo el mundo Y aquí que no la juegue, deseemos una puya La juegan los viejitos, la juegan los señores También los locutores, ahora la están jugando Pásala, 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 pásala Pásala, 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 papa caliente Y esto se baila pasito pa'lante, pasito pa'atrás, eso es Y otra vez, otra vez Es algo divertido, lo juega todo el mundo Y aquí que no la juegue, deseemos una puya La juegan los viejitos, la juegan los señores También los locutores, ahora la están jugando Pásala, 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 papa caliente ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ándele! ¡Eso, beba! ¡Ay, qué rico! ¡Otra vez! ¡Jeje! ¡Pásala, pásala, 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 ¡Gracias!